Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides Y al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen cuando te pongan el anillo de oro mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides No me olvides Gracias por ver el video